Yo tengo una jacucita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una jacucita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi jacucita, ay, mi jacucita Tiene ese cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi jacucita, ay, mi jacucita Tiene ese cuerpo hermoso que parece sirenita Y yo no lo llame y dice pues que te traes conmigo Y yo le contesto a todos que yo me caso contigo Ay, mi jacucita, ay, mi jacucita Tiene ese cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi jacucita, ay, mi jacucita Tiene ese cuerpo hermoso que parece sirenita Tiene ese cuerpo hermoso que parece sirenita Tiene ese cuerpo hermoso que parece sirenita Y yo, mi jacucita, ay, mi jacucita Y Jalisco, perrea, Iguajeca, perrea, Michoacán, perrea, Guatemala, perrea, Tijuana, perrea, y los americanos también pues perrean, los que no gritaron pues de donde son pues, de guerrero también perrean, perrea, guerrero, perrea, perrea, guerrero, perrea. Dale pues seguimos dice pa' todos los puñecasos por ahí. Siempre pa' los bailes muy bien vestiditos, zapatos boleados y bien peinaditos, todas las muchachas dominan al ver rato, las alborotan al ver al muñeco. Una por una las baila muñeco, todas juntas las baila muñeco, son felices bailando con él, se pone triste cuando no lo ve. ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá mentirito? A su vez que no baila, ¿dónde se habrá perdido? A su vez que no baila muñeco y a su vez. A su vez que no baila muñeco y a su vez. A su vez que no baila muñeco y a su vez. A su vez que no baila muñeco y a su vez. Las bailas, muñeco, si no vean Dices bailando con él Se ponen tristes con él, no lo vean ¿Dónde será el muñeco? ¿Dónde será un mesito? Hace un mes que no baila ¿Dónde será perdido? Hace un mes que no baila, muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila, muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila, muñeco Hace un mes Música El quinceañero, el quinceañero, ¿dónde anda? El quinceañero, por ahí Y el quinceañero por ahí donde anda El quinceañero, el quinceañero El quinceañero por ahí dice Adentro, adentro el quinceañero En la canción pues para él dice Ese cumpleañero se pinta bonito Para la cumbre y el mambo también Todas las muchachas suspiran al berro A todas las gorotas nos bailan con él Una por una las baila Humberto Todas las juntas las baila Humberto Son felices bailando con él Se pone triste cuando uno lo ve ¿Dónde será el quinceañero? ¿Dónde será bendito? Hace un mes que no baila ¿Dónde será perdido? Hace un mes que no baila Humberto Hace un mes Hace un mes que no baila Humberto Hace un mes Hace un mes que no baila Humberto Hace un mes Y ya que estamos ahí pues dice Perrea papi perrea Perrea papito perrea Perrea papito perrea Perrea papito perrea Y en Chiapas también perrea Chicau Bonito Sabrosito 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 Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Y el gusano se mata así Se mata así Se mata así Mere gusano muere Y mere gusano muere Mere gusano muere Gusano contra gusano Oh my god ¡Apapuchón! ¡Ambro! ¡Apapuchón! ¡Vale pues seguimos avanzando pues por ahí! ¡Bonitos, bonitos, gustosos! De verlos felices pues dicen ¡Yun, dos, tres! Anoche soñe, anoche soñe, anoche soñe que me estaba enamorando Anoche, anoche soñe, anoche soñe yo me estaba enamorando Me dejaste que llores descarado, porque te propuso bailar ecuarané Que sabroso cuarané Que sabroso cuarané Que sabroso cuarané Dale pues, seguimos pues, perreando pues, dice Perrea papi, perrea Perrea papito, perrea Perrea papito, perrea Una nalgadita Allá en la colita Una nalgadita Allá en la colota Dale pues No se le damos a uno mismo, ¿verdad? Dale pues, seguimos pues, dice Anoche sonyé, anoche sonyé, anoche sonyé, anoche sonyé, anoche sonyé, anoche sonyé, estaba enamorando Me dijiste que llores descarado, porque te propuso bailar ecuarané Me dijiste que llores descarado, porque te propuso bailar ecuarané Dale pues Si se perrea rico por ahí en Jalisco 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 perrea Jalisco perrea Perrea Jalisco perrea Perrea Jalisco perrea Y esto me está poniendo fuerte Y Oaxaca también perrea Y Chiapas también perrea Guatemala también perrea Michoacán también perrea Guerrero también perrea Bonito Bonito Moviendo el cuerpecito Abajo Abajo Sale pues de Puebla también perreando Perrea Perrea Puebla perrea Perrea Puebla perrea Perrea Puebla perrea Dale pues Vámonos dice Seguimos dice Dice la gente que yo soy un borracho No la tomo porque es la mejor No la tomo porque es la mejor No la tomo porque es la mejor Puebla perrea Va ya y va ya Goz a este ritmo Que es pa' bailar Polo en el de En el de Fue en este ritmo del mar a sol La niña ruta no se viene Y lo hace saber por su sabor De la negra rubia que todos los tienen Y lo hace tal vez por su sabor Hay que gozar la vida contento Y tu mamá siempre es superior Hay que gozar la vida contento Y gozar la siempre es superior Fue en este ritmo del mar a sol Fue en este ritmo del mar a sol Y no se quede con la cara fue de perrear Perrear, perrear, perrearrar, perrearrar papá Perrear, guaaxaca, perrear Perrear, Guajaca, perrear Perrear, Guatemala, perrear Perrear, Jalisco, perrear Sale pues Siguemos pues perreando, bonito, bonito papá Sale pues Siguemos bailando en la cuna y la confía dice Un, dos, tres Siguemos bailando en la cuna y la confía dice Siguemos bailando en la cuna y la confía dice Siguemos bailando en la cuna y la confía dice Siguemos bailando en la cuna y la confía dice Siguemos bailando en la cuna y la confía dice Siguemos bailando en la cuna y la confía dice Se acabó la cora Hola!